Estamos en el Colegio Concordia Universal, ahora aquí en La Perla Callao, para ver cómo inician las clases los niños en este nuevo año escolar 2022. Vamos por acá, esta es la escuela de primaria, el aula de primaria. Andrés Avelino Cáceres, el tercero A de primaria. Ya están los niñitos ahí en el salón y nosotros vamos a ingresar por acá. Muy buenos días, director. Buenos días, bienvenida a Panamericana Televisión y muchas gracias por estar acá presentes para observar la inauguración del año académico escolar 2022, que ya nuestros niños están en aula. A ver, ingresamos entonces. Mira chicos, buenos días, bienvenida a Panamericana, ¿cómo se encuentran? Bien. Están contentos, los niños han retornado a las aulas, acá está su maestra. Maestro, usted los ha extrañado, dos años sin verlos. Dos años ha sido realmente algo muy duro. Mira, acá por ejemplo estamos viendo cómo hay niñitos todavía conectados por línea virtual, que no necesariamente van a venir, pero están ahí. Están ahí, efectivamente, y ese es un dispositivo que lo tengo a la mano para poder ver tanto a los de presencial como a los de virtual. ¡Qué maravilla! Así nadie se pierde las clases. Así nadie pierde las clases, todos estamos en tiempo real y, bueno, tenemos una diferenciación para que ellos participen tanto el grupo presencial como el grupo virtual. ¿Desde qué hora te has, a qué hora te has levantado? A las seis y media. ¡Seis y media! A ver, por acá, hola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿desde dónde vienes? Desde el Callao. ¿A qué hora te has despertado? A las cinco y cincuenta. ¡Cinco y cincuenta! ¿A qué hora tienes que estar acá? ¿A qué hora tenías que entrar? Siete. Siete de la mañana. ¿Cuánto tiempo has esperado estar acá sentada en tu aula? Dos años. ¿Qué sentiste cuando volviste a ver a tu compañera? Bueno, me sentí muy feliz por volverla, ¿sabes? Porque yo les extraño que estaba en el virus mucho tiempo en casa. Hoy tenemos quince estudiantes en el aula y quince en casa. Mañana rotan. Vienen los quince que estaban en casa de manera presencial y los otros lo hacen de manera virtual. ¿Cuántas aulas se manejan ahora en este nuevo año 2022? Este año estamos abriendo treinta aulas. ¿Cómo hacemos, por ejemplo, en esta hora del recreo tan importante para los niños, para que no hayan contagios? Bueno, hemos colocado a todos los docentes y estamos, como ves, es el primer día. Estamos con el atomizador. Cada profesora tiene en su mano un atomizador. Ahí veamos, Erick, el atomizador que tiene la maestra, que está de blanco y jean. Ella les rocea el alcohol. Ella les rocea el alcohol. Además, las maestras, como verás, no se bajan la mascarilla siguiendo todas las indicaciones. Y a los alumnos se les permite un juego, pero sin tocarse, ¿no? Y el cocodrilo Dante camina hacia adelante. Muy bien, son dos años que han pasado algunas canciones también. Ya no las recuerdan los niños. Pero con esta alegría y con ellos nos vamos de este enlace que hemos tenido con ustedes, también este vínculo del día de hoy. Muchas gracias. De nada. De nada. El canal 5 a las 3. ¡Muchas saluden, saluden! ¡Ey! ¡Chao, ladies! ¡Qué linda, qué hermosa y de verdad sumamente emotivo el regreso de nuestros peques a la escuela después de un encierro, literalmente esa es la palabra, de un encierro por la pandemia, señores. Se restringió el colegio presencial, muchas cosas que ahora se están retomando de a poco. Pero estamos con el doctor Marco Almería, experto en salud pública, para hablar un poquito más del retorno a clases, de cómo se tienen que llevar los protocolos y cómo deben de cumplirse dentro de las escuelas estatales y privadas. Buenas tardes, doctor. Leidy, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Lo que hemos visto es más o menos cómo tienen que iniciarse las labores presenciales en la educación peruana. Patios amplios, aulas ventiladas, de 10 a 15 alumnos por salón. Efectivamente, tener el alcohol, gel o el alcohol spray a la mano, baños que tengan agua corriente con papel, toalla y también jabón. Eso es muy importante. Claro. Pero eso es tan importante como que los profesores estén vacunados. La norma dice que el profesor, todos los profesores tienen que tener las tres dosis. Eso es un punto importante. Lo otro punto importante es para los padres de familia. Si su hijo amaneció con 37 grados, punto 1, punto 2. Es decir, por encima de 37. La línea a base es 37. Si amaneció con 37 o más, no puede ir al colegio. Porque si va al colegio teniendo febrícula o fiebre y luego se demuestra que tiene COVID, todo el salón entra en cuarentena. Y nuevamente todos a la casa. Y eso es lo que tenemos que evitar. Doctor, y en la alimentación, porque todos estamos preocupados como padres. ¿Qué va a pasar a la hora del recreo? ¿Cómo manejar ese momento para evitar? Porque los compañeritos entre pequeños dicen, yo te invito. ¿Qué función tienen los padres en ese momento con los profesores? ¿Qué se debe de hacer? El protocolo es muy claro. Los chicos ya no pueden compartir los alimentos que traen de la casa con los compañeros. No pueden compartir los cubiertos, no pueden compartir nada de lo que traigan de la casa para consumir a la hora del recreo. Punto 1. Punto 2. Si se les permite retirarse la mascarilla para ingerir los alimentos. Y allí, tarea de los profesores, de los auxiliares, vigilar que en esos momentos se guarde el distanciamiento social. Punto 3. Terminados los alimentos, terminados de ingerir las bebidas, hay que volverse a colocar la mascarilla e inmediatamente ir al baño, donde esperemos que siempre haya agua, jabón, papel, para poder hacerse las manos.